y entonces como nos platican de hoy yo estoy en etapa dos aquí me quiero quedar en etapa dos perfecto que tienes que hacer para quedarte en etapa dos y te vas de empezar a buscar performance y mucho más agresividad si metes muchos estos sistemas para ser la fuerza más eficiente pero te pones ciertos controles y dices oigan no voy a crecer arriba de 18 empleados o 15 empleados y hasta ahí te quedas y aquí viene la discusión daniel es que si dejo de crecer me muero me escribió alguien el otro día me dijo aniel mi director de operaciones me dice que si dejo de crecer me muero tiene razón y dejas de crecer te mueres el ser humano siente que tiene que estar mejorando constantemente y deja de mejorar te cae entonces la gente me dice y cómo me quedo en etapa tres y no morirme perfecto tienes que enfocar tu equipo en otras capillas otras métricas como ventas por empleado y si oye ya no vamos a crecer el número de empleados la única forma que podemos crecer es mejorando ventas por empleado entonces mi máximo que voy a tener son 18 empleados o 20 o lo que tú quieras y decir ahora sí cómo le hago para tener a los que tengo más eficientes y empieza a buscar rentabilidad menor drama rentas por empleado y demás y así te puedes quedar en etapa dos sigues mejorando sigues sintiendo progreso sigues teniendo objetivos sin tener que crecer el número de empleados la gente hoy sólo entiende crecer ventas crecer empleados no si no crees con empleados que otras opciones de crecer tengo tickets más grandes clientes más grandes ventas por empleado que tienes que hacer y ahí te puedes quedar en etapa dos ser mucho más eficiente dice bueno ahora sí quiero pasar a etapa tres ok vamos al siguiente pero como yo como yo siempre digo yo recomiendo a más empresas que se queden en etapa dos en etapa tres yo creo que la etapa dos es mucho más rentable menos drama y demás comparado con etapa tres ok entonces si decides escalar empiezas a crecer a tu equipo te vas de generalistas especialistas y de todos somos cuates y somos amigos y tal a procesos sistemas KPIs eficiencia te vas a una empresa que opera más como una maquinita y entonces armas un equipo y tú te vas atrás de tu equipo a que tu equipo opera y tú estás siguiendo a tu equipo cómo van o te quedas en etapa dos y dices ya llegué a etapa dos esto que necesito para vivir no me voy a quedar allá y empiezas a meter mucho más rutinas personales de disfrutar más la vida personal y mucho menos enfoque en crecer la empresa porque ya no necesita tanto de ti ya ya la tienes más estable y necesita menos tiempo menos atención menos cabeza aquí right dice ok si me quiero etapa tres perfecto voy a ser un granjero y un granjero es mucho más estratégico entonces recuerden etapa tres empieza todo el drama de liderar a través de otros líderes tienes más o menos 16 20 a 250 empleados y recuerden etapa tres la estamos rompiendo apenas y vamos a ir a una etapa tres de 20 a 100 empleados que hoy le llamamos el valle a la muerte y luego entre 100 y 250 que ya es la fase escalamiento para tu poder escalar necesitas definir la industria a qué me refiero con definir la industria para tu definir la industria tienes que tener una nueva innovación una nueva tecnología algo alguna forma diferente a hacer las cosas tú no puedes hacer las cosas igual que tu competidor y esperar tener resultados diferentes tienes que ser algo diferente pues como lo que tú vas a traer la gente lo va a empezar a copiar lo va a empezar a ver vas a tener que extraer innovación y eso empezar a definir cómo está innovando la industria ahora sí la prioridad es escalar ya ya tienes tu product market fit ya comprobaste tu modelo de ventas predecible ahora sí empiezas a escalar ya meterle gasolina fuerte únete a la comunidad de líderes empresariales que desean construir su sistema de alta dirección te espero en impact x